¡Vamos! Y ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar? De cosas que ya no existen No sé para qué volviste Ya ves que es mejor no hablar Qué pena me da Saber que al final de este amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Da vuelta por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar Mi samba vivió conmigo Parte de mi soledad No sé si ya lo sabrás Mi vida se fue contigo Contigo, mi amor, contigo Qué mal me hace recordar Mis manos ya son de barro Tanto apretando Y ahora que me falta el sol No sé, no sé, no sé No sé qué venir buscando Llorando, mi amor, llorando También no sé, no sé, no sé, no sé Solo una pobre canción No sé, no sé, no sé, no sé, no sé La vuelta por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar Mi samba para olvidar Mi samba para olvidar ¡Vamos! Muchas gracias Muchas gracias